Dune, Part 2 es la secuela de la épica película de ciencia ficción Dune, basada en la novela de Frank Herbert. La película sigue a Paul Atreides interpretado por Timothée Chalamet, mientras se une con el pueblo fremen del planeta desierto Arrakis para librar una guerra contra la caza arconen, la profecía de Lysan Algaib, que se traduce como la voz del mundo exterior y se refiere a una figura mesiánica profetizada en la cultura fremen. La profecía de Lysan Algaib es un elemento integral de la historia de Paul Atreides, el salvador profetizado que vendrá de las estrellas y liderará a los fremen hacia una nueva era dorada. A medida que Paul pasa más tiempo entre los fremen, los líderes como Stilgar, interpretado por Javier Bardem, comienzan a creer que Paul es el mesías que les fue prometido. Creencia en la profecía a pesar de que Paul no estaba destinado a convertirse en Lysan Algaib, él elige seguir este camino, alineándose en gran medida con la novela original de Frank Herbert. La profecía desencadena una serie de eventos que llevan a la destrucción y la muerte. Paul teme en convertirse en la peor versión de sí mismo. Al vengarse de los responsables de la muerte de su padre, Paul se aleja del camino de los Atreides y se convierte en un arconen. Este acto podría marcar el inicio de una reacción en cadena hacia un futuro aterrador producción. La película fue dirigida y coproducida por Denis Villeneuve, quien también coescribió el guión con John States. La fotografía principal tuvo lugar en Budapest, Italia, Jordania y Abu Dhabi entre julio y diciembre de 2022. La película se estrenó en los Estados Unidos el 1 de marzo de 2024. Presupuesto, el presupuesto de producción de la película fue de 190 millones de dólares. Curiosidades de los personajes, según las entrevistas, los actores y el director discutieron sobre el papel de Paul como un antihéroe, la conclusión desgarradora de la película y cómo el enfoque de Villeneuve en el realismo afecta las representaciones de los personajes esclavos. Esta historia que les voy a contar a continuación ya la he traído antes al canal, ya la dije en más de algún video, y es acerca de una conversación que teníamos con unos amigos acerca de la película Click, en la que yo les contaba que me gustó, me gustó esta película de Adam Sandler y es acerca de fantasía y todo eso, pero por sobre todo es una película de Adam Sandler, mucha comedia de Slastik, mucha comedia física, eso todo, pues una comedia normal de Adam Sandler, y la estábamos conversando con unos amigos y yo les decía que me gustó. Uno de ellos, uno de estos amigos, de la nada me dice, y eso tiene que ver algo con Dios, me dijo. Yo me quedé sorprendido, me sorprendió la pregunta porque no me la esperaba, y y remembrando, o sea, y trate de hacer memoria, si yo había mencionado algo de la Biblia, si había mencionado algo acerca de Dios, o sea, algo de la religión, algo en particular acerca de alguna creencia religiosa, hablando de la película, y yo me quedé así como que perdido, porque no, no, no dije, o sea, no he mencionado, no le dije, o sea, la película bonita, y ahí fue cuando hice hincapié, es una comedia, le dije, es una comedia, y vuelve y me dice, sí, pero tiene que ver algo con Dios, me dijo. Me sorprendió porque, o sea, era, era como que fuera de contexto de lo que estábamos hablando completamente, y caí en cuenta, pues, de que es una persona, este, este, este amigo, pues, una persona súper religiosa que pasaba todo el día en la iglesia, etcétera, etcétera, muy, muy vivo dentro de su iglesia, dentro de su creencia, etcétera. Entonces, esa reacción, esto fue ya hace años, ya hace un par de años, me sorprendió mucho y me afectó, me afectó de la manera en que yo dije, ¿por qué? ¿por qué me estaba preguntando eso? O sea, ¿en qué momento yo saqué la religión o en qué momento yo dije algo de Dios? Si yo estoy diciendo que es una comedia y que yo me la pasé bien, yo me la pasé bien viendo esta comedia. Una situación similar se me dio ya, o ya hace poco, el año antepasado creo que fue, en la que igual estábamos discutiendo, esta vez estábamos, estábamos hablando, estábamos hablando acerca de unas, de estas declaraciones muy polémicas que suele hacer Donald Trump, en las que, pues, él se suelta hablar, él se suelta hablar y estábamos hablando con un amigo acerca de eso, de que, como él, como él interpreta, como él hace su vida, o sea, el tipo es, el tipo es súper mediático, Donald Trump es eso, Donald Trump le gusta llamar siempre la atención, le gusta andar siempre, pues, en medio de la polémica y todo eso. Entonces yo le dije, ah, una película que sí, sí le pega, o sea, le pega muchísimo a lo que es Donald Trump, es el ciudadano Kane, o sea, el ciudadano Kane es la viva imagen, es la viva imagen de Donald Trump, y este amigo me dice, ah, o sea, que te gusta Donald Trump, o sea, que tú estás de acuerdo con él, y yo me quedé así como que, ya viste la película, le dije, o sea, has visto ciudadano Kane, y él se quedó así y me dijo, no, no lo he visto, me dijo, porque cualquier persona, cualquier persona que haya visto ciudadano Kane, sabe, sabe de, o sea, muy bien, de que ciudadano Kane no es, no es ni por cerca, acerca de una persona, que es una película en la que nuestro protagonista, Charles Forster Kane, no es ni por cerca el típico protagonista súper bueno, súper majo, súper buena onda, que anda buscando el bien de los demás, que está, pues, con su prerrogativa en favor de los demás, para nada, es una persona súper compleja, Foster Kane es una persona súper traumada, súper marcada por su vida, etcétera, etcétera, es Donald Trump, es Donald Trump, es Donald Trump adelantado a su tiempo, porque estamos hablando de una película, pues, de hace más de 60 años, entonces, que él me dijera, que este amigo me dijera, ah, entonces, ¿estás de acuerdo con Trump? con el discurso de Trump? Yo me quedé, o sea, ¿por qué? ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces, caí en cuenta que yo, al hablar de películas, al hablar de películas, de contenido audiovisual, series, lo que sea, tiendo como que a expresar emoción, como que la emoción que yo expreso cuando estoy recomendando, cuando estoy hablando acerca de una película, tendería a hacer pensar que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo la película, como que yo estoy diciendo, sí, esto es palabra, esto es palabra de Dios, tiende a pensar, ah, entonces, estás de acuerdo con lo que se está narrando ahí, estás de acuerdo con la narrativa que se lleva esta historia, aunque no la hayan visto, aunque no la hayan visto, y todo lo demás, pero como mi emoción es tal, mi emoción es tal, al hablar de películas, de que eso se desborda al hacer pensar en eso, entonces, a partir de ahí yo dije, si yo tuviera un canal de YouTube, si yo recomendara películas en YouTube, tendría que medir las expectativas, tendría que rebajarle a eso, porque, pues, para evitar ese tipo de situaciones, para evitar ese tipo de controversias, polémicas, en las que siempre me veo envuelto, y es así que, pues, iniciamos esta recomendación diciendo, Bienvenidas, Cinedictas, bienvenidos manejos en serie, mi nombre es Boris Burgos, y este es el canal, así es de verla, y este, pues, esta larga introducción, porque lo que a continuación, pues, voy a relatar, es una experiencia muy personal, como siempre digo, es una opinión muy subjetiva, y esto viene a cuento de que, cuando yo digo, es una opinión personal y subjetiva, es porque en cualquier momento podría tender a cambiar, o sea, no, al ser subjetiva, al ser personal, pues, quiero que mi persona vaya creciendo, que vaya aprendiendo más, que vaya conociendo más, entonces, mis opiniones no van a estar cerradas, no van a estar sesgadas a lo que se diga en un momento específico, de lo que yo pudiera haber pensado, si el día de mañana, pues, yo quiero cambiar de opinión, tengo, quiero, quiero tener esa opción, quiero tener esa oportunidad en la, en la de poder decir, pues, me equivoqué, estaba mal, no, no lo sabía todo, no tenía todo el contexto, por lo que, pues, ahora me retracto, etcétera, etcétera, y es así que yo, al ver Dune, al ver esta película maravillosa, película de Denis Villeneuve, yo decía, ¿cómo abordar esta, cómo voy a abordar esta recomendación sin hacer parecer que estoy de acuerdo con la trama o al planteamiento que nos hace la película? Porque la película nos hace una serie de planteamientos acerca de nuestras creencias, acerca de nuestra vida, acerca de nuestro paradigma actual como sociedad, en la que nos, pues, hace preguntas muy, pero muy personales, hace preguntas acerca de nuestras creencias, hace preguntas de por qué crees lo que crees, y es en esa pregunta en la que creo que se centra toda la, la trama, toda la historia de Dune parte 2, ¿por qué crees lo que crees? Es porque te lo enseñó la sociedad, es porque tus papás te lo enseñaron así, es porque tú lo leíste en algún libro que se escribió hace más de dos mil años, es porque sinceramente tú ves en esa creencia, ves en esa, en esa forma de pensar, te ves, pues, afectado realmente, ves ahí tu destino, todo eso, todo eso es lo que nos pregunta Dune parte 2. Y ya ven que cómo me emociono yo, que hago parecer como que si esta pregunta yo estuviera de acuerdo, no, no es que esté de acuerdo o en desacuerdo, sino simplemente que quiero hacer ver que estas preguntas tan existenciales, tan acerca de la vida, sí me llaman la atención, sí me llaman la atención a nivel personal, y cómo en nuestra sociedad actual, pues, van a ser incluidas, cómo están siendo aceptadas, cómo están siendo llevadas a cabo. Sinceramente, buenísimo planteamiento, buenísima historia, no me voy a detener aquí mucho porque yo sé que todos están diciendo lo mismo, prácticamente internet está inundado acerca de ello, está inundado acerca de las buenas críticas que está teniendo Dune, acerca de todo lo bueno que está haciendo Dune, así es que no mucho más en cuanto a eso, no la voy a seguir elogiando porque prácticamente todo, todas las críticas están siendo muy buenas, así es que decir que sí, me encantó, me fascinó todo, resaltar, sí, resaltar que aquí el equilibrio, el equilibrio de tantas estrellas, de ese firmamento que vemos ahí en el reparto de estrellas, el equilibrio sobresale, ni nuestro buen Timothée Chalamet se come tanto a los demás protagonistas que no les dé su oportunidad de brillar, ni los otros protagonistas se sienten sobrecargados, es decir, es un equilibrio, es un equilibrio muy sobresaliente acerca de todo, y pues eso de que todo, todo con respecto a lo que es la producción es exageradamente bueno, sí que me hacía otra también, otro cuestionamiento es respecto a los efectos y al presupuesto, que a mí me preocupa mucho realmente cuando pues los efectos, los efectos visuales se comen a la interpretación y esto viene siendo desde que comenzó el cine, prácticamente ni bien había comenzado el cine y ya teníamos esa crítica en la que si los efectos van sobre la interpretación o la interpretación tendría que dominar a los efectos, para mí que tendría que ser pues un match, tendría que ser pues acompañamiento, tendrían que acompañarse ambas situaciones, aquí se sobresale completamente y es que con un presupuesto de 190 millones de dólares, que se dice pronto, pero es mucho, mucho, mucho dinero, sí se ve, sí se ve en qué se lo han gastado, si uno realmente dice, sí, sí estoy viendo todo el dinero que se han gastado aquí, todo, tanto en sus estrellas, tanto en el reparto, tanto como en los efectos. Y ahora sí nos vamos a los parámetros a recomendar. Y dice pues los parámetros a recomendar, para qué personas en específico o grupo de personas considero que va la película, es una clasificación PG-13, pero como dije, pues yo como siempre digo, yo no la vería, no la vería para nada con una persona que esté demasiado afecta a una creencia religiosa, yo no la vería con una persona así porque la va a hacer pasar mal a él, o sea, la va a pasar mal esta persona como pues me la va a hacer pasar mal a mí, sí, así es que tener cuidado, tener cuidado con quien la ves, etcétera, etcétera, porque sus preguntas son tan directas al público, son tan directas al espectador, que la alegoría pues ya deja de ser una alegoría, o sea, ya no es una alegoría fantasiosa, sino de que ya es una alegoría directa. PG-13, pero si estás en desacuerdo, mejor ni que tus hijos la vean porque igual creo que la van a pasar mal. PG-13, ¿en qué plataforma? Definitivamente tiene que ser vista en cine, o sea, lo más cinematográfico posible, está en cine ahorita, así es que ahí verla, porque todo lo que tiene que ver con sus efectos, todo lo que tiene que ver con la música, etcétera, etcétera, es filmado, fue filmado, fue creado prácticamente para verlo en el cine, así es que darle su oportunidad ahí, aunque sea solo por eso, aunque después digas, pues ya la voy a terminar de entender, porque es muy densa, es muy pesada, en qué formato audiovisual, dispositivos para verla, definitivamente tiene que ser cine, como digo, buscar el día, buscar el día y la hora para disfrutarlo. El espacio, ya cuando esté disponible en la casa, ya cuando esté disponible en alguna plataforma a la que vaya a llegar, siempre darle lo mejor, siempre darle lo mejor, esas escenas en el desierto, esas tomas de gran plano general, o sea, de verdad, de verdad, que pide ser visto eso, visto en el cine, visto lo más cinematográfico. Y finalmente, ahora sí, pues, llegamos a qué otro material te podría interesar si disfrutaste de Doom 2. Lo voy a hacer, creo que este va a ser el apartado más largo que voy a hacer en cuanto a esta recomendación. Es solo fragmentos. El poder sobre la especie es el poder, sobre todo. Este fue solo un fragmento de la recomendación, espera la continuación de la profecía, mañana o pasado, no sé cuándo venga el elegido, por el momento, gracias, suscríbete, dale like, comparte, toca la campanuela y todo lo demás. ¡Gracias!